He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por siempre va a estar He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más Que tonto he sido al decir que te olvido si aún no te has ido y de aquí no te dirás Con esas manos de besarte cada día, te fuiste lejos me quitaste la alegría Qué suerte la mía, míranos qué ironía, cómo saber que todo el amor se acabaría Déjame la botella pa' olvidarme de ella, todas esas noches de azucarabella Que tú te fuiste, que no hay estrellas, aprender y olvidar si tú me enseñas Déjame la botella completa, quiero la botella completa Yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Déjame la botella completa, yo quiero la botella completa Yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Déjame la botella completa, yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Déjame la botella completa, yo quiero la botella completa Porque hoy estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Vida, poco a poco no, te juro que yo poco a poco no, te olvidaré Y en cambio más yo te extrañaré Vida, solo mírame, que estoy arrepentido, llámame Y aquí estaré, tú sabes bien que yo aquí estaré Ay, déjame la botella completa, quiero la botella completa Yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Déjame la botella completa, yo quiero la botella completa Yo ya estoy borracho de amor, yo ya estoy borracho de amor Cali el Dandy, oh, Cali el Dandy, oh, Rey, Rey, Reyye ¡Gracias!